Voy a brillar con tanta intensidad Iluminaré el mundo a cada paso A cada paso Revolución Revolución Hola a todo el mundo Estoy aquí grabando desde mi hotel en Tailandia Os quería enseñar, me quería poner así para que vierais al jardín, la piscina Pero es que me daba la sombra si hacía eso Bueno voy a intentarlo y así os enseño un poco Yo creo que se ve un poco Que estoy en un sitio estupendo Sobre todo teniendo en cuenta el frío que hace por estas fechas en Europa Y entonces uno de mis propósitos para venir aquí era para potenciar la gratitud Porque sabéis que cuando vibramos en la gratitud Atraemos bendiciones a nuestras vidas Y estaba yo un poco mustia una semana en España Que andaba yo pues que no sentía gratitud Que de eso que tu mente empieza La mente que es súper enfermiza Empieza a focalizarse en el que frío hace Y no sé qué Y esto es malo y esto es peor Y patatín, fulanito Lo que me dijo y lo que me hizo Entonces de pronto me observé Y me observé en bucle entrando en negatividad ¿Qué ocurre? Que cuando tú en la mente estás en ese tipo de pensamiento Como somos creadores y siempre estamos creando Pues empiezas a manifestar más de lo mismo en el plano físico Si tú te quejas, fulanito me traicionó Pues atraes otro traidor Porque sigues enganchado en esa historia En lugar de pasar página Y me di cuenta que estaba en bucle En un pensamiento Y que no estabas sintiendo gratitud Entonces dije, uff, tengo que cambiar la vibración Porque no quiero quedarme estancada en una vibración de frustración Entonces, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y en ese momento se me ocurrió Oye, pues mira, me voy a ir a Tailandia Porque aquí se come rico Porque a estas fechas del año hay muy buen tiempo Y porque sentí en mi corazón también Que algo tenía que venir a hacer aquí Algo tenía que buscar aquí Y sin más Me lancé y me vine Y aquí estoy Y la verdad que estoy haciendo una experiencia Sobre todo por eso, ¿no? Por sentir la belleza La libertad De que ya no tengo un trabajo de cocina Ya no tengo jefe Ya no tengo que ir a un sitio Soy libre Hago lo que quiero Con lo que quiero Digo lo que quiero El poder estar aquí En un entorno natural tan preciosísimo Soy una isla que se llama Copangán Y muy cerca de cosas Muy... Y bueno, pues El entorno natural Las temperaturas La comida Que aquí se come muy rico Porque ellos son Una dieta mayormente vegetariana Los tailandeses Por naturaleza Casi no comen carne Y aparte en la isla Hay un montón de restaurantes vegetarianos Entonces yo... O sea, yo es que la carne ya Me sienta fatal Entonces... Bueno Pues nada Disfrutando de esta experiencia Abriéndome a sentir Una vibración de gratitud Y abriéndome a cómo... Ah, bueno Aparte aquí Pues hay un montón de escuelas de yoga Y un montón de centros de espiritualidad Entonces también es Muy enriquecedor Porque voy a yoga Estoy con gente Vuelvo... O sea, la verdad que... Me gusta Me gusta Y bueno El otro día Puse en Instagram Me preguntaréis Que yo os contaba Porque es verdad Que he estado poco activa últimamente Porque... Por esto que os digo, ¿no? Estaba en un proceso introspectivo Haciéndome responsable De cómo yo creo mi realidad Y cómo a veces Me abandonaba A un sentimiento de negatividad En lugar de estar vibrando Siempre en el amor Siempre hay que vibramos En la carencia En el me falta En el no tengo Es porque No estamos recibiendo Porque no estamos en presencia Porque si yo estoy receptiva Y en presencia Yo ya lo soy todo Entonces a mí no me puede faltar Pero si yo pienso que me falta O que carezco Es porque no estoy recibiendo el amor Porque no estoy recibiendo el amor El amor de... De la fuente, ¿no? Para que el amor de la fuente Entre por mis foros Me llene, me nutra Y pueda manifestar esa vibración Tengo que estar abierta Y receptiva a esa conciencia Bueno, pues el otro día Poníamos en Instagram Que me escribiera Si iba a contestar las preguntas No las he leído, ¿eh? Voy a cogerlas así Y hay... Dije que iba a contestar 15 Hay 415 preguntas A ver lo que sale Lo que puedo contestar, ¿no? Vamos a ver lo que va saliendo Hola, Coba Gracias por esta interesante propuesta Me gustaría saber De dónde previene El sentimiento de abandono constante Por parte de personas Ya sean parejas O amigos En la vida de alguien Gracias Bueno Lo interesante no es saber De dónde viene O sea, lo interesante no es saber ¿Y por qué tengo ese sentimiento de abandono? Porque puede ser Porque te abandonó tu padre Puede ser Porque tú viviste un abandono En la infancia O porque tú Recibiste como un abandono Quizás algo que ni recuerdas Igual Pues tenías una niñera Una criada Que te cuidaba Y de pronto Tus padres la despidieron Y tú tenías dos, tres años Y tú lo viviste como un abandono Y claro Porque muchas veces Hablas con gente Y dices No, pero mis padres No Tienen una herida de abandono Porque los padres Despidieron a la niñera O tienen una herida de abandono Porque llegaron al colegio Y el primer día de clase Que se sentían vulnerables Que estaban muertos de miedo Los demás niños Los rechazaron Y les hicieron vacío Y se sintieron abandonados Por sus padres En ese momento Que otros niños Los excluían Y sintieron que no había nadie A quien recurrir ¿No? O que nadie les comprendía La herida puede ser más profunda O menos Y obviamente Si tu padre te abandonó O tu madre Si una madre te abandonó Tienes una herida de abandono Terrible Pero más allá De dónde venga Lo importante No es de dónde viene Sino Si ¿Qué ocurre Cuando tú tienes esto dentro? Si yo tengo dentro Una herida de abandono Automáticamente Vamos a suponer Que me abandonó mi padre Y que yo tengo ese miedo Cuando aparece un hombre Yo voy a estar tensa Pensando en que Ese hombre me va a abandonar Entonces como voy a estar tensa Con ese miedo Inconscientemente Como tengo miedo que se vaya Pues voy a tratar de ser buena Voy a tratar de ser complaciente Voy a tratar de ser maja Agradable Divertida Cool Voy a tratar de ser guay Para que al tío le guste Para que al tío le atraiga Para que no se pueda ir Para que quiera estar conmigo Para que diga Wow, que tía más guay No la puedo perder Y sin querer Como estoy preocupada En caerle bien a él En enamorarle En complacerle En agradarle Me desconecto de mí Y entonces Ya no soy yo plenamente Sino que empiezo a ser Un poco pues Como un personaje Construido Lo que yo pienso O sea, selecciono De todas mis cualidades Las que yo creo Que son más aceptables Y muestro esa imagen De lo más aceptable Por la parte que hay en mi ñoña La parte que hay en mi caprichosa La parte que hay en mi enfadica La parte que hay en mi reactiva Esa parte no la muestro Claro, como la vida Siempre tiende al equilibrio En el momento en el que tú Te estás desequilibrando Porque tú solamente Estás mostrando una parte de ti La parte que es ideal Estás reprimiendo tu yo real Pues no estás librando en el amor Estás librando en el miedo Y no estás creciendo Te estás estancando Entonces la vida Representa un abandono O sea, hace que te abandone ese hombre O que te abandonen tus amigos Para que te sanes Porque tú necesitas cruzar ese escenario Para poder ser más auténtica ¿Por qué? Porque si yo me convierto en la payasa O en la niña linda ideal Muñequita Cuando hay un tío Porque tengo miedo a que me abandone Y pienso que sí Si soy Barbie no me va a abandonar Pues cuando me abandona Una, dos, tres, cuatro veces Poco a poco Voy cruzando ese miedo Y poco a poco Ya me atrevo a ser más yo A ser más auténtica A ser más íntegra A ser más honesta Te le van a decir ¿Sabes qué? O sea, ya puedo estar con él Ya no estoy Ya puedo estar más auténtica Toda entera Y sacar mi parte masculina Ya no estoy solamente mostrando La parte de mi considero ideal Y estoy más equilibrada Digamos que El abandono ocurre Porque es uno de los miedos Que más nos condiciona Y como nos condiciona Y nos limita tanto Necesitamos experimentar un abandono Para poder sanarlo Y cuando esas personas Nos abandonan Que nosotros lo vivimos con dolor Y lo necesitamos como malos Y caedores Y doloroso Y nos han abandonado En el fondo Nos está sanando Porque es una invitación Por parte de la vida A que nos permitamos ser más auténticos La vida quiere que tú seas auténtica Quiere que tú seas real Mientras en ti exista ese miedo Siempre vas a estar condicionada Por ese miedo Y no vas a ser real Al cien por cien De modo que Frutar ese escenario Con ese miedo Te libera Y te conecta con tu poder Porque muchas veces Pensamos No, que no me abandone Que yo sola no puedo Que yo sola no puedo A estar contigo misma Disfrutas de ti misma Y descubres un ser Mucho más pleno Del que eras Antes de que el abandono Tuviera lugar Entonces un poco eso ¿No? Es bonito Pero al final Las personas que te abandonan Son pactos sálmicos Y mientras ese miedo Exista dentro de ti Lo necesitas Porque cada abandono Está sanando Vale Hola Quisiera saber la diferencia Entre conectarme con el Padre Universo, Fuente y Espíritu Santo ¿Cumplen funciones distintas? No, cariño Es todo lo mismo Es todo lo mismo Lo que pasa es que Universo, Fuente Es la palabra Pues la gente que no tuviera En contacto con la religión católica O que no O que lo tuvieron Y que tuvieron experiencias Muy negativas en la infancia Con curas Dicen No, mira A mí no me hables de Dios Y no me hables del Padre Porque yo Me repele todo lo que tenga que ver Con la religión Porque cuando era niño Un cura me pegó Entonces a mí Yo prefiero la palabra Universo Prefiero la palabra Fuente Vale Es como una palabra más O sea Es como más No quiero decir agnóstica Porque es una palabra de creyente Pero es como un creyente Más neutro Que no entra dentro del marco O la delimitación De una religión La palabra Padre Es una palabra cristiana De Jesús acuñó ese término Para referirse a la fuente ¿Por qué se llama Fuente? Porque es la fuente De la que venimos Y a la que retornamos Porque es la energía Que dio lugar a la creación Porque es la conciencia Que está en nuestros corazones De la que todos formamos parte Y la que todos anhelamos En nuestro corazón Y luego está el término Espíritu Santo ¿No? ¿Por qué se utiliza El término Espíritu Santo? Vale Te explico Tradicionalmente Nos contaron Nos contaron O sea, que ponen un Dios Como si fuera un Dios Que te va a castigar Que te va a mandar De infierno Que te exige sacrificios humanos Y que castiga a sus hijos Y que castiga a sus hijos Claro, eso no es el Dios de verdad Porque el Dios de verdad Nos ama Aunque tú te equivoques En este mundo ilusorio Aunque tú seas un asesino Dios te ama Y no te castiga O sea, Dios está deseando Esperando que tú Permitas que el amor Te penetra y te nutra Para O sea, está como el padre De la parábola del hijo pródigo ¿No? Esperando que tú vuelvas a casa Entonces, Dios No, no se enfada Ni te castiga Ni te considera un pecador Esos son Interpretaciones humanas Religiosas Errones Entonces, como Había este miedo a Dios Antiguamente Y nos parece que todavía En la generación de nuestros padres La gente todavía tenía miedo a Dios O sea, no veían como Que Dios es amor Entonces, el término Espíritu Santo Era como cuando la gente Todavía tenía miedo de Dios El Espíritu Santo Era como un intermediario Entre Dios y nosotros Entonces, era como el padre El hijo Y el Espíritu Santo Como si fuera el emisario El mensajero Por eso se ponía una paloma Que era la que se comunicaba Entre Dios y tú Yo antes Sí que hablaba Como el Espíritu Santo Porque todavía no Me sentía tan cercana a Dios Y era un momento De mi evolución Y de mi proceso Que dijo Pero yo con mi padre No necesito intermediarios O sea, yo hablo directamente con Dios Y yo ahora sí Me siento conectada con Dios Yo ya no tengo miedo a Dios Y yo siento que él me responde Y yo siento que hay una relación bilateral Y siento que él es una parte de mí O sea, en el fondo somos dos Pero somos uno Y ya no hay el término Espíritu Santo Porque para mí Pues ya no O sea, yo me siento una con él Y de hecho Una anécdota En el curso del amor También pone eso En el curso de milagros Te habla del Espíritu Santo Pero en el curso de amor Ya te habla de Bueno, pues que el Espíritu Santo Te dice literal ¿No? El Espíritu Santo ha muerto Porque ya Ya no te sientes separada de Dios Ya no necesitas un intermediario Bueno, pues yo cuando leía eso Como yo todavía dudaba Es tan sublimo Yo decía ¿De verdad? O sea, ¿de verdad qué? Ya he consumado Sublimado la unión con Dios Hasta ese punto O sea, no me sentía como digna ¿No? Porque todavía Hay una parte de nosotros Que no se siente digno Pues cuando Leía eso Unida y me voy a mi balcón Abro la puerta Y me encuentro con una paloma blanca Muerta en el balcón Y me dio un mal rollo Y digo ¿Qué es esto? ¿Qué hace que una paloma Signifique eso? Y yo le digo Hostia, es una señal Es algo muy bonito Que me está diciendo Dios Que me está diciendo la vida El Espíritu Santo ha muerto Déjate de rollo Ya estás conectada Ya eres una conmigo ¿Por qué dudas? Pues súper bonito Porque realmente Bueno, la paloma Estaba muerta Pero yo creo que Los animales pues Al final también Forman parte de esta conciencia ¿No? Y en realidad Nada se muere Sino que se transforma en la energía Pero era lo que simbolizaba El Espíritu Santo Ha muerto Para mí fue bonito Porque yo estaba dudando Y fue como la constatación No dudes Eres una conmigo No dudes Ya no necesitas un intermediario Ya no necesitas un código Ya no necesitas un dogma Una religión Un libro El curso de milagros Ya no necesitas nada Somos Tú y yo somos uno Padre y hija juntos Y fue bonito Fue bonito A ver Sigo leyendo ¿Por qué las mujeres Que empezamos a tomar conciencia O a vibrar más alto Estamos sin pareja? Veo esto en mi entorno Y también veo más toma de conciencia En mujeres que hombres No O sea Yo no creo que sea Que las mujeres Que empezamos a vibrar más alto Estamos sin pareja Por definición Pero sí creo que las mujeres Tenemos un patrón De dependencia Que nos hace Porque nos han educado El servicio del varón Que para sanarnos Necesitamos Es que o sea Incluso yo Que mira que yo Hablando de esto Años Todavía me vi Hace seis meses Con una relación Con un hombre Además una relación Profesional Y de pronto digo Hostia Estoy siendo sumis O sea No me doy cuenta Pero lo tenemos tan metido En el ADN En la genética Llegamos tantos siglos Que tú como mujer Para sobrevivir Necesitabas un hombre A tu lado Que O para sacar las piedras adelante Que luego era mentira Porque luego ellos No hacían nada Pero Era tal el miedo Que teníamos A no poder solas Que automáticamente Inconscientemente Cuando hay un hombre Te subordinas No voy a decir Someterte Pero te subordinas Entonces Claro Si yo Cuando hay un hombre Me subordino Me convierto en una perversión Para sanarme Necesito estar sola Entonces sí creo Que hay muchas mujeres Con un perfil De dependientes Con un perfil De mujeres Que se subordinan Que necesitan Estar solas Para sanarse Pero También hay muchos hombres Que necesitan Estar solos Para sanarse Que hay más mujeres Buscándose Que hombres Que es Hombre Puede ser Porque nosotras Estamos más conectadas Con nuestros sentimientos Con nuestra parte profunda Con nuestro sentir Y entonces De alguna manera Sí que nos hacemos Conscientes Antes de ellos Pero Tampoco podemos generalizar Porque también hay hombres En ese proceso Y también hay hombres Conscientes Pero sí es cierto Que quizás nosotras Pero además Fíjate que paradójico Ya lo comenté En algún vídeo Luego como tenemos Un tema Que rivalizamos Entre nosotras Hay más mujeres Sanándose Y más mujeres Haciéndose conscientes Pero esas mismas mujeres Cuando buscan un día Cuando van a un curso De un terapeuta De un maestro espiritual O de un conferenciante Se van con un hombre Porque todavía Se siguen subordinando Y A mí Muchas mujeres Me ponen verde Y me buscan La Yo qué sé Algo Si hago algo Bueno No eres 40 Y luego A cualquiera De los ponentes hombres Se les pasa todo Porque son hombres Y todavía hay machismo Hasta ahí Y el machismo Bueno Es una Es algo que tenemos Que trascender Y que superar Sobre todo Con la sororidad Con la solidaridad Entre mujeres Cuanto más amor Le das a otras mujeres Más te sanas tú Y es súper sanador Para las mujeres O sea Súper sanador Cuando una mujer Impulsa a otras mujeres Se está sanando a sí misma Se está sanando Su divino femenino Y es súper sanador Vale ¿Cómo cambiar Y superar La pereza Y el desánimo Para realizar Mis actividades Y responsabilidades Bueno La pereza Es miedo O sea La puede llamar pereza No es que sea pereza Pero es miedo Y es como Pues como que se hace Enfréntate Enfréntate Y échale O varios Ahí no hay otra fórmula Que fuerza de voluntad No hay nada más Que atreverse Y acción Adelante Si te das miedo Pues atrévete Actúa Da por hecho Que es posible Que te caigas Es posible Que fracasen Es posible Que haya gente Que te rechacen Es posible Pero forma parte Del proceso A todos Los han rechazado A todos Los han humillado Y los procesos De crecimiento Llevan en herente Que el fracaso Es la semilla Del éxito De modo que Actúa Si preguntas ¿Cómo cambiar Y superar la pereza? Es porque No te atreves A actuar Y no hay otra Que actúa Actúa Levantate por la mañana Y dile Padre por favor Ayúdame a actuar hoy Ayúdame a no caer En el desánimo Ayúdame a dar el paso De enfrentarme a Y pum Y vete a la calle Sal y busca trabajo O haz lo que tengas que hacer ¿Cómo sabes realmente Si es el ego Quien te responde O tu intuición O tu miedo? ¿Cómo cuando Has repetido un patrón Y dices ya hasta aquí ¿Cómo sabes Si ya ese patrón No se va a repetir? Diciendo He aprendido la lección Un universo Déjalo estar No No No, 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 no A ver Cuando es la lógica racional Lo que es lógico Es el miedo O sea, el miedo Por ejemplo Te va a decir El miedo siempre te va a decir Quédate con este hombre Porque tienes 40 años Porque no tienes 45 años Estás ya mayor No vas a conocer a otro Además, mira En esta ciudad Tan pequeña Ya están todos casados Ya a estas edades Ya no hay ninguna opción O sea, el miedo siempre Es la lógica O sea, por lógica Si hay aquí Dos mil habitantes Y yo tengo 45 años Y conozco a todos Están todos ya casados Me tengo que quedar Y aguantar Vale Eso es el miedo O el miedo te dice Quédate en este trabajo La lógica, ¿no? Quédate en este trabajo De funcionario Que aquí tienes estabilidad Que aquí Tienes vacaciones Que no vas a Es muy arriesgado Irte a otro trabajo ¿Cómo vas a renunciar a esto? Que esto es estable Que esto depende del estado Eso es lo que El miedo es La lógica El miedo es Pájaro en mano Pájaro en mano Más vale pájaro en mano Que siento volando Refrague el hueco Donde los haya O sea Vale Y corazón El corazón te dice Salta Pero ¿Cómo lo voy a dejar? Si tengo 45 años No tengo dinero Tengo dos hijos Y el corazón te dice Salta Dios probé Salta Ya sé Y tú dices No, pero es que No, o sea Bueno, pues el corazón El corazón te dice Que hagas cosas Que no son lógicas Cosas que desafían La lógica racional ¿No? Y yo ¿Cómo lo voy a hacer? Y cuando lo haces Y das el salto Y pum Y no siente que al día siguiente De dejarlo Cuando tú dices No lo puedo dejar Porque no tengo dinero Tengo dos hijos Bueno, pues si tu corazón Lo dejas Y te llaman Y te ofrecen un trabajo Y en el ayuntamiento Y tú dices Pero ¿Cómo puede ser? Porque Dios probé El corazón es el que te dice Sí, tengo un trabajo estable De funcionaria De 8 a 3 Ganando 2.000 euros Vale, pero no soy feliz El corazón te dice Salta Pero salto a dónde Y qué voy a hacer Y qué va a ser de mí Y qué Y el corazón es Siento volando Pero cuando tú saltas Y sueltas el pájaro en mano Aparecen cientos de pájaros de colores Que vienen a ti Y libremente Que no los tienes que agarrar Y cada vez que saltas Creces Porque te conectas con tu corazón Con esa parte de ti Que es una con la vida Por supuesto Que da mucho miedo Porque el corazón Parece locura El corazón desafía La lógica Desafía la razón Desafía Lo instintivo Desafía lo que percibimos Por los cinco sentidos Desafía el sistema De creencias De creencias de la sociedad La razón Es como No sé cómo decirte Pero es lo que funciona O sea Cuántas mujeres Te voy a poner Es que yo estoy muy emocionada Con lo de la Yalitza Apareció esta La mujer esta de México Que está ahora siendo aclamada Por Hollywood Que es de raza indígena Porque la verdad Que me parece muy emocionante Su historia ¿Cuántas mujeres hay Que se van a California O se van a Madrid A hacer audiciones O a México Para ser actrices Y se van a la escuela de cine Y a la escuela de teatro Y se operan las tetas Porque quieren estar guapas Y conocen a tal y a tal otro productor Y se acuestan con él Para ver si les consigo un rol En una película Y se mueven por esos círculos Y van a esas fiestas Entonces la lógica racional Te dice ¿Quieres ser actriz? Pues si quieres ser actriz Vete a vivir a Hollywood Ponte tetas Conoce a toda la gente del gremio Apúntate a escuelas Haz 28 millones de audiciones El corazón El corazón Esta chica dice Yo no quería ser actriz Yo estaba en mi pueblo Yo simplemente quería Transmitir un mensaje De dignificar a mi gente Porque yo veía La raza indígena Muy doblegada Y muy sometida Y yo solamente quería contarles Que ellos Podían ser cualquier cosa Que mejor manera de contarlo Pues dignificándolo En la alfombra roja En Hollywood Pues de pronto le llega Le llega el trabajo Sin que ella lo tenga que buscar Desafía la lógica Sí Pero ella lo creó Desde su corazón O sea lo que Nosotros lo que creamos Desde el corazón Es cuando Cuando nosotros estamos En el corazón Estamos más pendientes De dar Que de recibir Pero de dar Desde nuestros anhelos Más profundos Estamos pendientes De dar De expandir ese amor En nuestra misión En nuestro formato En nuestro propósito Y funciona Cuando estamos en la lógica Es Es lógico Pero no funciona Es Por ejemplo La lógica Yo Dando conferencias Al principio Cuando daba conferencias Ahí se graban De los super feos Con la Bueno Y sigo haciendo Unos vídeos Super caseros Y todo Super cutre No cuido la calidad No hago marketing No hago SEO Ni sem Ni nada Porque yo Quería dar Porque yo sentía Que había algo Que yo lo quería transmitir Y que lo quería dar Y eso Hay tanta gente Preocupada Por hacerse famosa Si no Hay tanta gente Preocupada Por tener clientes Haciendo campañas De marketing Pagando SEO SEM Pagando vídeos De calidad HD No sé Que estamos pendientes De recibir Que de dar Y hacen la lógica O sea Lo hacen todo Lógicamente Pero no funciona Lo que funciona Es cuando tú El corazón Desafía La lógica El corazón Puede cosas Que tú Pero como va A tener miles De servidores Con unos vídeos Sin calidad Grabados de mierda Los que ya sale Medio fea Diciendo palabrotas Pues porque Sale de tu corazón Cuando algo sale De tu corazón Llega El corazón Entonces ¿Cómo sabes Si es corazón o lógica? Porque El corazón Siempre te va a desafiar A hacer algo Que te da miedo Vale Cuando has repetido Un patrón Y dices Ya hasta aquí ¿Cómo sabes Si ese patrón No se va a repetir? No No es decirle Al universo Es que el universo Te vuelve a traer El examen Por ejemplo Yo he sido mujer sumisa Y lo dejo con uno Es que te sigue volviendo Es que te sigue volviendo La reminiscencia Te sigue volviendo En formato socio A ver si esta vez Tú te respetas A ver si esta vez Tú te enfadas Si te pones Y las impuestas Sobre la mesa Sacas tu parte masculina Para no permitir Que nadie Te ningún E A ver si esta vez Tú Te lo sigues poniendo O sea Te lo sigues poniendo Hasta que pases el examen Hasta que Hay una situación similar En la que tú Por esta vez No respondes Con el mismo patrón Respondemos con un patrón Porque Respondemos con un patrón Porque es lo que aprendimos Que funcionaba Con papá y con mamá O sea Yo puedo tener el patrón De Porque Yo de niña A papá le hacía Entonces ahora llega un hombre Y no me doy cuenta Porque es algo Instintivo primario Que lo aprendí con mi padre Y sin darme cuenta Toda la fuerza que yo tengo Yo soy súper masculina Bueno pues Aparece un hombre Y es como Mariposas Claro ¿Qué pasa? Que la vida atrae hombres Que no te toman en serio Entonces cuando ya Tú te das cuenta Hostias que tengo un patrón Que cuando viene uno Me pierdo Me desdibujo Me vuelvo Y dejo de ser yo Entonces llega un momento Que la vida te pone la repetición Hasta que De pronto llega uno Y estás con él Y es como Y no estás pendiente De agarrar El alala Sino que eres plenamente tú Y es como ¿Qué? Y paradójicamente Se vuelves más atractiva ¿No? Por ahí cuando tú eres real Nosotras tenemos Una parte masculina Que es muy bonita Y que la tenemos que potenciar Porque está también creada Para mantenernos a salvo Para protegernos Pues nuestra fortaleza Y nuestra fortaleza Bueno pues cuando tú Permites ser plenamente tú Pues te respeto Pero ¿Cómo sabes que has dejado el patrón? Porque la vida te repite la lección Y tú Respondes De forma diferente A como habías respondido hasta ahora Tú no le puedes decir al universo No, no Ya me lo sé No Tú tienes que Tener las agallas De cuando la vida te presente La misma situación Por ejemplo Hay un hombre que te pide dinero Pues en vez de darle dinero Como has venido haciendo siempre Decirle No tío No te voy a dar pasta No flipes ¿De qué? ¿No? Y da mucho miedo Da muchísimo miedo Porque cuando es algo que aprendiste Que funcionaba de niña Hacer lo contrario Te aterra Pero es la única vía Para la sanación O sea Es la única vía para la sanación ¿Cómo puedo diferenciar Si estoy aceptando las cosas O me estoy volviendo una apática A la que todo le parece? Bueno A ver Es que lo de la aceptación Yo creo que no lo entendemos bien La aceptación No es que aquí ocurra algo Por ejemplo Yo estoy en el hotel Y de pronto Pues imagínate No funciona internet Entonces yo como acepto Digo Ah pues acepto Acepto que no funciona internet ¿No? Porque igual Eh Resulta que estoy incómoda Porque quiero hacer un facebook live O porque quiero hablar con mi madre Por skype O porque coño Porque yo trabajo por internet Entonces El ego espiritual Que te dice No yo lo acepto Lo acepto No no Pero es que Igual lo que el universo quiere Es que yo digo Joder Pues no lo acepto Y que me cambie de hotel Porque en el otro hotel Hay una persona X Que tengo que conocer Entonces La aceptación Es O sea Lo que tienes que aceptar Es lo que tú sientes No la mierda Que hay fuera Decir Ah lo acepto No Lo que tienes que aceptar Es lo que tú sientes Entonces Acepto que no lo acepto Acepto que yo quiero wifi Acepto que ese trabajo No me gusta O sea Lo que pasa es que el ego espiritual Te dice O sea Tienes un trabajo Donde te maltratan Y te machacan Y el ego espiritual Dice No Pero si es el escenario perfecto Porque todo es perfecto Y lo he creado Para No Perdona O sea Claro que es el escenario perfecto Pero precisamente lo has creado Para darte cuenta De que ese trabajo No es para ti Para empoderarte Para ponerle límites A tu jefe Para enfadarte Con tus compañeros Y para salir de ahí No para ser sumisa Y comer miedo Pero el ego espiritual Utiliza lo de la aceptación Como una excusa Para no Me toman toda la mierda Porque yo acepto Pero no tío Acepta que no lo aceptas Porque precisamente La vida te reta Con situaciones Que no aceptas Para poder evolucionar O sea La aceptación es interna Lo que yo tengo que aceptar Es lo que Cobadonga siente Yo tengo que aceptar Que Cobadonga a veces se enfada Yo tengo que aceptar Que Cobadonga Como yo ahora Ahora posteaba Lo de la chica Hasta lo de Yalitza Yo estoy muy contenta Que las mujeres indígenas Estén representadas Estén en el boge Porque me hace ilusión Porque me hace ilusión Porque es una etnia Que siempre ha sido Marginada y discriminada En Latinoamérica Y me hace ilusión Que si esté Una indígena Esté en la funda roja De Hollywood Y me hace ilusión Bueno pues Ya había gente Ah pues todos somos iguales Pero si todos somos hijos de Dios Somos la misma raza ¿Por qué tienes que hablarlo? Estoy así viviendo No, perdona O sea Es que no Somos iguales Claro que somos iguales En el corazón Pero todavía no En la forma En el mundo de la forma En este plano físico Todavía no somos considerados iguales Entonces O sea No O sea No es Ah somos hijos de Dios No tío O sea Eso es ego espiritual Porque tú no ¿Por qué? Porque tú eres blanca Y no te lo quieres mirar Porque te viene muy bien Que tu criada sea indígena Y sentirte mejor Y entonces Cuando alguien te rasca Y te dice Oye los estáis discriminando Ay no Pero Cobadonga ¿Por qué entras ahí? Somos hijos de Dios Ego espiritual Ego espiritual O por ejemplo Cuando te pones a discutir Yo ahora discutiendo Con lo de Con lo de Ángela Ponce Que es una española Que es transgénero Que se presenta a Miss Universo Y bueno En el concurso de Miss Universo O sea Me parece lo peor O sea Porque yo no pierdo Ni dos minutos Ni dos minutos Mirando quién es guapa Y quién es fuera Pero Me pareció muy guay La verdad Me sentí muy orgullosa De que mi país Presentara Una mujer transgénero ¿Por qué? Por lo que eso conlleva ¿No? Porque son personas Que sufren mucho Que crecen En un entorno muy hostil Que realmente luchan mucho Para Para poder manifestar Y expresar Eso que tienen dentro Que genéticamente Porque incluso La ciencia Habla que si Turner Que si no binarios O sea No se ponen de acuerdo No tienen los cromosomas sexuales XY o XX O sea Perdón XY o XX XX Como tenemos el resto Hay gente que tiene XXX O sea Hay ciencia detrás de eso Y ellos no son Ni hombres Ni mujeres Científicamente Son O sea No son blancos O negros Son grises Pero como la sociedad Está muy retrasada En cuanto a información De esta índole Mucha gente les ataca Les bulea Les margina Pues a mí me parecía Un gran avance Que Ángela Ponce Esté ahí Porque es una Es un ejemplo De superación De tolerancia De una persona Que se ha hecho A sí misma Contra todo Prejuicio Estereotipo O sea La verdad que Es una tía Que tiene un corazón Que se ve Que ha sufrido Y que ha trascendido Y que ha transmutado Dolores y penas Y además Súper No sé A mí me parece Admirable ¿No? Pues cuando yo hablaba De mi admiración Hacia ella Me decían La chica Pues a mí Es un hombre Y respeta mi opinión No mira Es que no acepto Tu opinión Es que no acepto Tu opinión Porque hace un siglo Había gente Que decían Que los negros Eran inferiores Y no hay que respetar Su opinión Porque precisamente Ese tipo de opiniones Están para ser trascendidas Entonces hace un siglo Hablabas con la gente Y te decían Ah no Es que los negros Tienen que ser esclavos Porque son inferiores A los blancos Respeta mi opinión No perdona Es que si tienes una opinión Siglo XX Que no se corresponde No acepto tu opinión Entonces no es Acepto Acepto que la gente piense Que Ángela Ponce Es un hombre Acepto que a mi Me den por culo En el trabajo Porque acepto Y soy muy espiritual Acepto que Ajá No vamos a hablar Del racismo Porque somos Porque esos son Juicios No No O sea claro Que a nivel Metafísico Todos somos uno Todos somos Dios Todos tenemos el mismo valor Todos merecemos respeto Y todo es aceptable Claro Pero a nivel formas Estamos evolucionando Entonces a nivel formas Hay cosas que no son aceptables Hay cosas que no son aceptables Meterte con un transgénero Siglo XX No es aceptable Es retrasus mentis Es intolerancia Transfobia No es aceptable Y escudarte en el ego espiritual Para aguantar Trabajos en los que no eres feliz Para aguantar Yo he visto situaciones De personas Que están Con un grupo de gente Que las está humillando Y maltratando Porque las desprecian Porque les hacen feos Porque los tratan mal Y esas personas No, pero yo es que Los amo incondicionalmente No, es que Yo lo acepto Porque los acepto Que sean como quieran No, perdona Es que te están agrediendo Y eso no es aceptable O sea, la aceptación Es aceptarme a mí Me acepto a mí Con que me acepto a mí Con que no lo acepto Es decir Me acepto a mí Con que en este grupo No encajo Me acepto a mí Con que no estoy de acuerdo Con esta opinión Me acepto a mí Con que siento una llamada De mi corazón A cambiar esto Esa es la verdadera Aceptación La verdadera aceptación Es que puede ser Que en ti haya algo Que seas la oveja negra Y que te salgas De la masa Que te salgas del grupo Que te salgas Del sistema de pensamiento De la mayoría Y eso Lo tienes que atender Para respetarte Esa Esa es la verdadera Aceptación La verdadera aceptación Es Aceptar que yo soy diferente Aceptar que yo no encajo Aceptar que yo no opino Como todos Aceptar que este trabajo No es para mí Aceptar Que esta relación No me nutre Aceptar Que mi pareja Me está despreciando Y acepto Que no lo acepto La aceptación no es Ah, me lo como todo con patatas No No La aceptación es Y luego otro tema Una cosa es reaccionar Que cuando reaccionamos Lo estamos haciendo Desde el dolor Que otra cosa es responder Si tú me dices a mí Ángela Ponte es un hombre Y yo te corto desde el dolor Es un hijo de puta Y un cabrón Que alguna vez lo hice, ¿no? Pero ahí no estoy respondiendo Desde mi parte más elevada Pero si tú me dices Ángela Ponte es un hombre No O sea, no lo acepto No lo acepto Y te bloqueo de mi Facebook Punto Porque no tengo por qué aceptar Ese tipo de impermeabilidad No lo acepto Porque no Es como si me dicen Hace un siglo Que los negros son inferiores Que tienen que ser esclavos No lo acepto Y eso es absolutamente legítimo Porque nosotros crecemos Y nos respetamos Cuando sencillamente Tenemos muy claro Cuáles son mis valores Y hay cosas Que no son aceptables Hay cosas Que no son aceptables Y yo Tengo muy claro Que hay cosas Que no las acepto No acepto Que delante mío O tener a mi alrededor A personas Que se meten Con otros seres humanos Que faltan al respeto A otros seres humanos Me da igual Que sean homófobos Xenófobos Racistas Transfóbicos Me da igual Cualquier ser humano Que rechace a otros Que rechace a un colectivo O sea No, no quiero Cerca ¿Por qué? ¿Por qué? No porque no sea un hijo de Dios Y no pueda amarlo Y en un momento dado Ayudarlo O recibirlo en mi taller Por supuesto Pero no Va a ser mi amigo O sea No me voy a tomar cafés Ni voy a tener un diálogo Ni voy a permitir Que una persona así Esté en mi vida Porque a la primera La que tengo que aceptar A la primera La que tengo que amar A la primera La que tengo que cuidar Es a mí Y tengo que cuidarme Muy mucho Con quien Mezclo Mi energía Entonces Hacer la aceptación No es Volverse indolente Que es lo que tú planteas No es que todo me parece bien No La aceptación Es tener muy claro Que es lo que no acepto Y asegurarme De que en mi vida En mi Matrix Eso que no acepto No esté presente ¿Por qué? Porque vamos creando La realidad Mediante experiencias De contraste Yo no estaría En un hotel Aquí estupendamente Con una piscina En Tailandia Si yo Hubiera aceptado Estar en una oficina De Siendo esclava Del sistema Cuanto más Dejas de aceptar cosas Más vas atrayendo A tu vida Personas Y experiencias Con hijas Y claro que todo Es perfecto Pero es que muchas veces Creamos esas experiencias Precisamente Para constatar Que esto para mí No es aceptable Y yo esto No lo acepto Preguntarte lo mismo Que te pregunté En el post anterior ¿Es posible para ti Sanarse alejándose De una madre tóxica O por el contrario Hay que mantener La relación A toda costa Pase lo que pase Solo por ser tu madre? A ver Yo creo Que si es muy tóxica Muy tóxica Y realmente Está muy anclada En patrones De dominación O de imponerte cosas Que falta de respeto Te puede venir bien Alejarte de ella Un par de años O unos meses Pero que una madre Es una madre Es una madre Y tú la has elegido Por algo Y que tarde o temprano Poco a poco A medida que tú te sanas Eso se va a sanar Es decir A medida que tú Vayas creciendo Y evolucionando Llegará un momento En el que cuando tú cambies Todo cambie Yo con mi hermano Me llevaba muy mal Y hombre A ver No es que ahora sea A mí no es un amigo Pero a medida que yo He ido creciendo Como consecuencia De que yo cada vez Me he respetado Más a mí misma Como reflejo De mi autorrespeto Paulatinamente Él ha empezado A respetarme Y ha habido un cambio Y ha habido un cambio Que no ha pasado Por yo cambiarle a él O convencerle Sino que yo he cambiado Y cuando tú cambias Todo cambia Pero es cierto Que también hubo una época En la que necesité Alejarme de él Para poder crecer yo Porque si no Era tal la reactividad Que teníamos los dos Que estábamos en un conflicto Permanente Yo tuve que sanar Primero mi reactividad Para poder Relacionarme con mí ¿Cómo evitar dar con parejas Que no quieren nada serio? Si aparecen personas En tu vida Que no se quieren comprometer Contigo Es porque tú No te comprometes Contigo mismo Porque tú no te quieres Comprometer contigo mismo Entonces tienes que cambiar El grado de compromiso Contigo mismo Empezar a escucharte A respetarte A ponerte en primer lugar Trabajar con la autoestima Y dejar de No permitas que ese tipo de personas Te acerquen a ti Ser más selectivo Elegir Creerte que tú puedes elegir A tu pareja No el primero que aparezca Pues ya está ¿No? Vale Y ya una última Para terminar Porque ya estoy cansada Otro día Contesto más ¿Vale? Pero ¿Cómo puedo dejar De aferrarme tanto A mi miedo por el futuro Con respecto a una pareja A un trabajo estable Y demás? Pues A ver El miedo por el futuro Lo tenemos todos Pero Yo creo que Te puede venir bien Mi vídeo de la ansiedad Que está en Mindalia ¿Cómo superar la ansiedad? Y aprender a estar presente Viene muy bien para eso Repetir Por ejemplo El libro de ejercicios Es un curso de milagros Un ejercicio al día De Es como un mantra Para estar presente Entonces tú estás repitiendo Ese ejercicio Y poco a poco Vas entrando en presencia Y también el yoga Viene muy bien Para entrar en presencia Etcétera Bueno Pues ¿Cómo va? ¿Cómo hacer para encontrar Tu propósito en la vida? Pues mi curso de misión Propósito y emprendimiento Que está en mi web Poder No, bueno Ahora ya Me permitís el momento publicitario Sabéis que Es mi trabajo Voy a lanzar el curso Experto en Coaches De relaciones en formato online Lo voy a lanzar próximamente Tendréis la información En mi web Poder Bueno Gracias a todos Por escucharme Y por compartir Este ratito conmigo Ya colgaré Tengo un montón más de preguntas Ya colgaré más vídeos Pero es que ahora mismo Tengo un montón de sed Y quiero ir a beber Un beso Chao Re, 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 revolución Habla, revolución Re, re, revolución Tengo un montón de sed Tengo un montón de sed Tengo un montón de sed